Hola amigos, espero que se encuentren muy bien en esta hermosa mañana desde ya saludándolos acá, todas las chicas de Alos Chapin. Acá están Luchi, Ale y allá está mi tía y la nena. La nena con su panito. Estamos jugando al salón de belleza. Bueno, hoy vamos a jugar al salón de belleza, como dijo Ale y pues vamos a estarles mostrando ahí a ustedes. Ya Luchi ya comenzó. A Luchi le gusta pintar, masquillar. Pero yo no me he hecho masquillar, masquillar, pero yo no me he hecho. No sé, pero me gusta pintar a las demás personas, pero uno no tenga quien picar. Y queda mejor cuando uno maquilla otra, pues no se maquilla. Sí, es cierto. Y vean ahorita, están maquillando a Blanquita. Levanto el ojo. El ojo. La cara. El color bien suave. Sí. Rosadito. Es que ya no le va tan fuerte. O sea, sí le va, pero... Ya se ve más grande, ¿verdad? Porque esa vez que la pintó el muchacho, a aquel le echó exageradamente. Mucho, ajá. Sí, mucho. Y como ella es Blanquita, debe de echarse colores así como algo opaco, no tan entendido. Sí, y pues ahorita nomás la está maquillando este Luchi para que salga así bien sexy en los videos. Sí. Que es sexy, me van a decir a mí. Así me decían a mí. A ver, Luchi. Y Ale. Yo. ¿Qué está haciendo? Estoy viendo si le queda bien la trenza. Bien. La tiene el pelo de ella, se mira bien buena. Sí. ¿Y le gustaron esas velas trenzas que le hice, Blanquita? Bien. Se miraba bien bonita. Le lucen. A ver, a veces en la trenza. Sí. Ella no se hacía por una vela de linda y no la voy a trenzarle. Mira, ¿ves toda la trenza? Ese ruido lo reconozco. No se nota. Y pues les voy a dar la noticia que hoy venimos a hacerle un cambio de look a mi tía. Ahí está, ¿ves? ¿Están no podrán reconocer ese ruido? No se escucha. A ver, ¿qué tal? ¿Qué? ¿Verdad que sí? Ahorita... Ya vamos a empezar. Va a quedar bien bonita a ti. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. Cuando ya terminen ustedes de... Usted nos da el punto de vista. Ajá. Entonces... O las personas que van a ver este video, que van a comentar ahí. Sí, porque... Parte de los suscriptores estaban de que hay que hacer un cambio de look y así entonces se lo vamos a hacer y que ellos también den su voto ahí. Sí, pues, porque hasta ahorita va que ustedes vinieron a la cama y la verdad yo no estaba preparada. No sabía nada, ¿verdad? Y sorpresa me cayeron aquí. Sí, pero lo bueno que dijo que sí, que no, dijo de que no. Sí, porque yo no me voy a negar, yo tomo el trabajo de ustedes, va, que les dicen, ¿verdad? Y tienen que hacerlo ustedes, va, entonces yo también, ¿verdad? Tengo que, ¿verdad? Nos apoya. Sí, dejar y apoyarlas a ustedes, va, para cumplir con lo que ordenen. Sí, pero lo bueno que usted sí se maquilla y así, le gustan las pinturas. Bien, pero como verdad, casi acá en la casa no me mantengo así, porque como ellos ahí... Es cierto. Porque ya una cosa, aquella otra. Y como yo también mantengo mis animales, bueno, no solo mi quehacer, ¿verdad? De la casa, de la casa, de la barra, de la barra, tengo que hacerlo también, ¿verdad? Eso, así pues, el trabajo va de mis animales, porque quiere el trabajo también, ¿no? Es solo así, porque si uno tiene animales, es para mantenerlos. Es cierto. Ah, darle su comida, ¿no? Que estén con hambre. Para eso mejor lo tengo. Yo con tu heredad. Sí. Y por eso es que así me la paso, ¿verdad? Casi que no queda tiempo para mí. Pero ahorita sí, agarré mi tiempito para estar acá con ustedes. Gracias, a ver qué dice adiós, cómo quedó. Gracias, sí, ahorita la vamos a consentir acá en el maquillaje. Bueno, y Katy ya vino, andaba haciendo un mandado. Vamos a ver cómo va Blanquita. ¿Quieres ver Blanquita? Es que estábamos probando un maquillaje que habíamos visto. Ay, qué bonito. Cierre su ojo. Ay, cómo le brilla. Bien guapa. Terminamos uno. Terminamos un ojo, ¿les? Y pues... ¿Pueden querer espantar, chicas? Gracias. Gracias, bebé. ¿Ustedes sabor? Sí, de sabor, por favor, Katy. Y pues como les decía, acá vamos a pintar un cabello, pero no sabemos qué cabello. Entonces por eso los invito a ver el siguiente video. Para que vean a quién le vamos a pintar el cabello. Porque podrán decir, no sé, a Alejandra, a Luchi. Un cabello aquí que las personas están pidiendo. Sí. Entonces, pues, a ver, estaremos viendo los comentarios, a ver si le atinaron o no le atinaron. De amarillo vamos a pintarlo. ¿Cómo dijo él? ¿Cómo dijo él? Llegaste en el otro video a quién le vamos a pintar. ¿En el otro video? Sí, en el otro video. Ahorita solo vamos a hacer la mezcla. Sí. Ahí está el agua que da el tío Katy. Vamos a hacer travesuras el día de hoy. Ahí miren los videos. Ya van a estar buenos, por cierto. No se los pierdan. Sí, porque no sé si se imaginan a quién van a... a quién vamos a transformar el día de hoy. ¿La chaleza? Sí. ¿Cómo se lo este? ¿Eso es la chaleza? Ah, no sé. Ah, es que la mesa se mueve un poquito, ¿no? Nada más un poquito. Sí, como es como esta, nada más. ¿Ole, no? No sé, la pared. Sí. ¿Cómo va a terminar la chaleza de hoy? ¿La niña se va a quedar? Ah, no. ¿Cuántas? Ah, no, sí está el de aquí. Gracias. Gracias, Katy. Vamos a ver. ¿Y Blanquita qué se hizo? Aquí, allá está adentro. ¿Y ya no le hicieron el otro ojo? Ya no, solo uno. Es que se desesperó un poquito. Como hay mucho calor también. O sea que solo estaban practicando un maquillaje con ella. ¡Oh! Ya está listo solo para aplicar. ¿Verdad? ¿Qué color es? Este es negro azulado. Negro azulado. Negro a mi lado. Negro azulado. Ay, no. Negro a mi lado, le digo. No pareciera que fuera negro, mira. Sí, pareciera que fuera canche, va. Ajá. Pero ya después era su color. Ah, sí, ya después ya. Cuando miras el gran cambio. Ahí estamos. Bueno, ahora vamos a esperar un poquito. Cuando viene Luchi, cuando viene Blanca también porque todavía no sabemos a quién le vamos a aplicar. Sí, será Katy o será mi tía o será Luchi. O Blanca. O Blanca también porque... O Dani. Será que ella se quiere hacer su otro cambio de Luchi. Sí. No le va a pasar la sangre. Y hay unas niñitas que también les pintan el pelo. Sí. ¿De qué es así? Desde chiquita. ¿No? No, ¿le gusta? La carita. Ah, eso sí, ella misma. No, es que hasta así se hace fuera hasta mis pincelabios. Deja así sin puntas. Ah, tremenda la. Es que eso lo hacíamos con toda la niña, va. Ella está poniendo otro color, ¿verdad? Como gris. Está anteriormente como un cancha y ahorita ya gris. Entonces sí es negro a mi lado, negro a su lado. Bueno, entonces aparecieron las chicas y con ellas vamos a estarnos despidiendo de este video. Y los invitamos también a ver la serie porque va a ser una serie bien bonita. Bueno, como no se sabe, yo me puse guantes pero hay otro tinte así que no se sabe si voy a hacer yo. Sí, ahorita va a pintar a alguien y de ahí ese alguien va a pintar a otro alguien. Ah, sí. Son dos tintes. Entonces ahí adivinen, comenten a quién es que van a pintar. Y pues yo creo que ni se lo imaginan. No. Pero en este video, ¿verdad? Van a adivinar porque ya en el otro pues ya va a estar echado. Ajá, ya lo van a tener. Y vamos a disfrutar de un delicioso vaso de coca. Así es. Y Blanquita ya sigue todo el maquillaje. Ya, ya. Bueno, amigos, bendiciones y nos vemos.